La verdad que con muchas expectativas, por iniciar más que todo lo que es la escuela de verano para nuestros niños y niñas, entre 4 y 13 años, la temporada pasada volvimos de un periodo de pandemia, fue la primera experiencia que tuvimos con algunas normativas y cuidados que necesitamos y bueno, ya este año con muchas expectativas de volver a la normalidad completamente y bueno, con muchas expectativas y bueno, esperando a nuestros niños y niñas el lunes 19 de diciembre. Ya se están realizando las inscripciones. Sí, sí, se comenzaron las inscripciones, ya tenemos muchos inscriptos también, desde la dirección se generó un sistema de poderlo hacer por planilla de descuento para los empleados de la universidad a través de noviembre, diciembre, enero y febrero en 4 instancias sin interés, que eso es muy importante para toda la comunidad universitaria y bueno, también lo pueden seguir haciendo en 3 meses, a partir de ahora, diciembre, enero y febrero, así que estamos recibiendo las inscripciones, que ya hay bastantes inscriptos también. Recuérdenos cuál es la propuesta general de la escuela de verano. La idea de la escuela de verano es generar un espacio en el cual el niño y el niña no están acostumbrados, es un ambiente nuevo, ellos están acostumbrados durante toda la etapa de la escuela, en ambientes cerrados y demás, bueno, en la escuela de verano lo que brinda es un espacio en vida, en la naturaleza, iniciación a las actividades deportivas, ese es el 100% de lo que es la escuela de verano. Y también, paralelamente, la temporada general, la pileta habilitada para toda la comunidad. Sí, estamos terminando obras en lo que es el periodo de la pileta, siempre mejorando las instalaciones para nuestros usuarios, así que bueno, terminando un sistema de mesas y de bancos nuevos, los quinchos nuevos, de iluminación y bueno, dejando todo en condiciones para que nuestros usuarios puedan disfrutar a partir del 10 de diciembre, ya la temporada de verano.